hola buenas bienvenido a ingles j.a sabías que en cualquier estado que está una persona está en una posición por eso en este vídeo te traigo el tema de las posiciones en inglés en este vídeo vas a ver ciertas posiciones en la cual una persona puede estar así que let's get start sitting 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 sentado sitting lying down lying down lying down acostado lying down standing 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 concludes standing reclining 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 Reclining, recostado, reclining. Bent, 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 doblado, bent. Estirado, estirado, kneeling, kneeling, de rodilla, kneeling. Durante 10 segundos vamos a tratar de descifrar las posiciones que están en las imágenes. Así que empecemos. Meeling. Estirado, reclining, reclining. Estirado, reclining. Estirado. 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 hasta ahí fue nuestro vídeo chicos te pido que nos ayude a crecer nuestro canal aún más suscribiéndote y dándole a la campanita nos vemos en el próximo vídeo